Pues sí, Cidro, un once muy parecido al del Atleti en la última jornada, ese empate que en la última jugada, salvo el portero del Atleti, de una victoria que sería la primera de este levante que brevemente lo pasamos a analizar. 1-4-3-3, posible plantamiento, interesantísimo esos rectángulos verdes que hemos puesto, sobre todo porque por aquí tanto Klerk como Bardi y por supuesto Morales pueden tener creencia en atacar esa banda izquierda del levante, derecha nuestra. Hoy el lateral es Aitor, por delante debe recibir muchas ayudas y también en el centro del campo sobre todo de Guido Rodríguez. Lo mismo por la banda diestra, un equipo del levante que viene con urgencias y eso le puede hacer ir decididamente a sacar lo mejor de futbolistas como de Fruto o Son, el es del Betis. Por supuesto Campaña siempre basculando y en medio Malsa, pivote defensivo muy puro, muy físico, ya lo vimos la temporada pasada. Ruger, el punta, sus movimientos siempre inteligentes, siempre de intercambio de movimientos para que otros futbolistas ocupen su posición, en definitiva un levante muy previsible, se la juega el míster rival hoy Isidro, pero sobre todo que por las bandas nos pueden intentar hacer mucho daño. Ahí está el peligro del equipo de Pereira que llega aquí al Villamarín a la desesperada. Con las claves analizamos los goles que marcó nuestro equipo ante el Ferenbaros, la firma de Jesús Botello.